¡Ay, cómo mal! Es bueno esto, chicos. ¡Ah! Me ha puesto la guadaña en el mal momento. No, eso no. Si ahora fuese extremo, le petaría el HCXE. ¡Nada, eh! Vale, da igual. Esta partida la podemos y la hemos llegado. ¡Toma! ¡Toma! Si hubiera sido, me podría haber quedado a alguien de él. Vale. ¡Madre mía! ¡Cómo no lo he matado! ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, como es Muy buena la partida, me saco un nuevo al final 23, 19 Así es una buena partida